Para poder darle su comida y su alimento, necesito dejarlos quien los cuide. Más bien estén seguros en un lugar, porque no se los puedes dejar a cualquier gente ahorita. No, pues bastante, porque soy madre soltera y aparte mis dos hijos con eso me ayuda bastante. De hecho, ahorita estaba pagando 300 pesos por él. Y ya ahorita ya totalmente, ya con lo que viene siendo la beca, ya es nulo lo que pagas. Más bien nada.